A 8 años de la partida de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Hecho Espíritu, Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko, reveló algunas especulaciones en torno a la muerte del también productor en una entrevista para el programa La Noche Divina. Villagrán también señaló que en el velorio no vio ningún cuerpo en el ataúd, razón que le hace creer que se prepararon las cosas antes de que se viera a conocer la muerte, con el propósito de que no se le callara el programa que habían preparado para el comediante. A pesar de esto, el intérprete de Kiko dijo que son las cosas que él piensa, que no le consta nada. Asimismo, Carlos Villagrán señaló que se enteró de la noticia junto a su mujer cuando estaba en Estados Unidos, donde un periodista pretendía hacerle una entrevista sin saber que el actor desconocía sobre la muerte de Hecho Espíritu. Oye, te quiero hacer una entrevista. Él creyó que hoy día sabía, ni siquiera sabía dónde estaba. Digo, mira, estoy en San Marco, cuando llega yo te hablo y hacemos la entrevista. Me dice, ¿qué no sabes? No sé qué, murió Roberto. Ante esto, el actor dijo que se trasladó a México y acudió a la misa que se realizó en Televisa San Ángel, donde se le apartó un lugar en primera fila. Cabe recordar que en aquel entonces, los medios habían reportado que el comediante enfrentaba problemas delicados de salud, ocasionando que surgieran dudas sobre su deceso. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2014, a las 14.30 horas, sus familiares confirmaron la noticia. El cuerpo del comediante recibió los honores en el Estadio Azteca, donde estuvieron presentes celebridades y admiradores, quienes utilizaron los trajes más icónicos del actor.